¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, la loca! ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y le coge a mí la parita bien! ¡Con el parchecito, el lunacito! ¡Qué niña! Pues ya se le está poniendo otra vez tu colorado. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y eso qué es la primera a salir? Fíjate. ¿En la cama? ¡Bosa! ¿Estás buena? No. No. Porque esta es que tiene problemas con la piel, ¿sabes? Y en cuanto que le da un poco el sol, ya... Mira, siéntate. Siéntate. La patita. La patita. La patita. Dame... ¡Eso! Siéntate. Siéntate. La patita. La patita. Dame la patita. Dámela. Dame la patita. Siéntate. Sí. 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 Siéntate. Eso. Mira. Dame la patita. Mira, está todo mojado. Está todo mojado. Ahí está. ¿Qué es lo más? Dame la patita. Mira, qué guacabosa. Vas con guiris. Mira, siéntate. Siéntate. Siéntate, guza. Mira. Guza, siéntate. Dame la patita. La patita. Dame la patita. Dámela. Dámela. Una vez y ya está. Dame la patita, ¿no? Sí.